Muy bien mis amigos y amigas, continuamos con más de este interesante Isekai, como siempre espero disfruten de la mano del día de hoy, desrecepoyan el contenido con su like, comentario y compartan los videos con sus amigos en redes sociales. Nuestro protagonista después de descubrir exactamente cuál de tantas habilidades que tiene era la más efectiva para luchar en contra de estas deidades, es decir, contra Wish en este caso en particular, finalmente ha terminado derrotando a la chica. Esto se colocará más intenso a medida que avancemos, porque Chu evidentemente es una entidad incluso más poderosa que esta última, así que la historia se colocará muy intensa y la batalla muy sangrenta. ¿Logrará Yuya estar a la altura de la situación? Es algo que descubriremos a medida que avancemos y para ello les recuerdo que con la playlist pueden seguirle a ese contenido de forma fácil y sencilla, no dejen utilizarla en el enlace está en la descripción. Yo sin nada más que decir, simplemente comencemos. B-15. C-2. Dos lunas rojas en un cielo violeta, parte 2. Después de que Estella esquivó la mano de Luna. Ja 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 ja. Eso es muy malo. Mmm. A diferencia de mí, ella ni siquiera estaba interesada en ti. ¿Qué? Oh. Comenzaron a discutir de nuevo. Entonces Yuti abrió la boca. Desafío. Yo también la tocaré. Tan pronto como dijo eso, Yuti miró fijamente a Estella. Nia. Estella inquinó la cabeza para mirar a Yuti, pero ninguno de los dos apartó la mirada. Después de mirarse fijamente durante un rato, Yuti le tendió la mano a Estella. Y luego. Nia. Estella también apartó la mano de Yuti. Pasó otro momento de silencio y Yuti se acercó a Estella con tremenda velocidad, un cambio completo con respecto al momento anterior. Pero. Nia, Nia bostezando, Estella esquivó fácilmente los feroces intentos de Yuti. Esta vista hizo que la persecución de Yuti fuera aún más feroz, pero aún así no pudo atrapar a Estella. Al ver una batalla tan tremenda, Nia y los demás abrieron los ojos. Eso es increíble. Oh. Sabía que Yuti era increíble, pero nunca pensé que Yuti estaría tan. Indefensa. La falta de expresiones faciales de Yuti hacía difícil leer lo que estaba pensando. Sin embargo, era obvio para todos que ahora estaba enojada con Estella. Además de eso, está sorprendida e impaciente por la situación en la que no podía tocarla en absoluto. Nia. Uh. El ataque y la defensa continuaron por un tiempo, pero finalmente llegaron a su fin cuando Estella apartó la mano de Yuti. Yuti se frotó la mano que había sido golpeada y murmuró con frustración. Derrotado. Estella, fuerte. Nia la actitud de Estella, como diciendo, puedes venir en cualquier momento, hizo que Yuti frunciera cada vez más el ceño. En medio de todo esto, Ares-san, que había estado observando el intercambio entre nosotros hasta ahora, abrió la boca. Todos, todavía no están listos. Déjame esto a mí. Iri-sama. Seguramente, Iri-sama podría tocarla. Observar. Encuentra el punto débil. Nia. Los ojos de Lexia-san y los demás se iluminaron cuando Iri-san mostró su motivación. Ya he visto pelear a Estella-chan, así que no esperes que haga lo mismo que los demás. Nia. Iri-san sonrió sin miedo, pero Estella estaba completamente indiferente y... Bostezó. Estella fue tan descuidada que Iri-san movió las mejillas y extendió la mano incluso más rápido que Yuti. Solo cállate y déjame acariciarte. Fue verdaderamente un movimiento que podría llamarse velocidad divina. ¿Era ilegible, incluso para Estella? Es lo que pensaba. Nia. Nia. Estella saltó ligeramente hacia atrás y esquivó la mano de Iri-san. Taro Ares-san parecía haber anticipado eso y ya había pasado a la siguiente acción. Si saltas, no habrá a dónde correr. Sin piedad, extendió su mano hacia Estella, que todavía estaba en el aire, incapaz de aterrizar sobre sus pies. Su espíritu podría compararse con el momento en que luchó contra Wips. No, ¿por qué hablaba tan en serio acerca de simplemente darle unas palmaditas a Estella? Mientras sin querer miraba a lo lejos, Estella, quien pensé que había sido acorralada, esquivó brillantemente la mano de Ares-san, usando su mano como punto de apoyo. ¿Qué? Como era de esperar, esto fue completamente inesperado para Iri-san y sus ojos se abrieron como platos. Estella, que había perdido la persecución de Iri-san, aterrizó ligeramente en el suelo y comenzó a lamer su pelaje nuevamente. Nia. Nia. Su actitud, como diciendo que todavía es ingenua, provocó una expresión de frustración en el rostro de Iri-san. Q. Realmente lo intenté, pero perdí. No, un. No tienes que ser tan serio para acariciarla. Luego, después del intercambio hasta ahora, Lexia-san levanta la voz. Oye, Yuya-sama. Esta niña no permitirá que nadie la toque en absoluto. Yo sé, ¿verdad? ¿Es este tipo realmente un miembro de la familia? Eh. Depende de Estella decidir si quiere que la toquen, no de mí. Como buscando ayuda, miro a Estella, que se lamé el pelaje. Nia. Nia que, cuando Estella captó mi mirada, inmediatamente se acercó a mí y me mostró su barriga sin dudarlo. Al ver la apariencia indefensa de Estella, le di unas palmaditas reflexivamente. Buena chica, buena chica. Un. Ronroneo. Estella ronroneó alegremente mientras la acariciaba. Espera un minuto. ¿No se ve demasiado afectuosa con Yuya-sama? De hecho, ¿no está ella demasiado apegada? No ha pasado tanto tiempo desde que os conocisteis, ¿verdad? Luna tenía razón, Estella y yo nos acabamos de conocer. Realmente no sé por qué me quiere tanto. De todos modos, no somos diferentes a una buena familia. Después de eso, Lexia-san y los demás desafiaron a Estella, pero al final, ninguno de ellos pudo tocarla. Mientras explicábamos sobre Whips y jugábamos con Estella, Meiko trajo la comida. Está listo. Oh, huele tan bien. Lo que nos trajeron ante nosotros fue tonkatsu. Se sirvió con ensalada, sopa de miso y otros platos muy nutritivos y bien equilibrados. Lexia-san y los demás, que no estaban familiarizados con el tonkatsu, miraron el plato con gran interés. ¿Qué tipo de plato es este? Tonkatsu. ¿Tonkatsu? Sí. Es un plato que se elabora rebosando carne de cerdo y friéndola en aceite. Pensé que había comido muchas cosas diferentes desde que vine a la tierra. Se ve deliciosa. ¿Pero por qué elegiste este plato? Cuando Lexia-san preguntó esto, Meiko respondió tímidamente. Uh, sé que se dice que este plato se come antes de una competencia o enfrentamiento. Ara. Es perfecto para luchar contra Chu. Ciertamente, el tonkatsu era un plato que a menudo se comía como amuleto de buena suerte. Más que eso, el conocimiento de los pecadores en el inframundo era un misterio, como darle a Meiko el conocimiento de las sirvientas y darle el conocimiento de los platos de la suerte. Antes de que se enfriara, comimos la comida que nos trajeron. Mmm. Es tierno y delicioso. La textura crujiente de la corteza y la jugosidad de la carne son increíbles. Afirmación. Comerlo me hace sentir mejor. Después de que Yuti nos dijera esto, noté que efectivamente me sentía extrañamente lleno de vitalidad. Entonces Meiko respondió el motivo. Oh, usé la carne del rey orco que me dio el maestro. Bu. Es es un ingrediente de súper alta calidad. Luna se entusiasmó ante las palabras de Meiko y las mejillas de Lexia-san se contrajeron. Ahora que lo pienso, le había dado a Meiko los ingredientes monstruosos que había dejado en mi caja de artículos. He comido ingredientes monstruosos varias veces, así que ahora no siento repulsión por ellos. De hecho, los ingredientes monstruosos eran mucho más sabrosos que la comida terrestre. Me pregunto si tuvo algo que ver con su poder mágico. Fuera lo que fuese, me sentí lleno de energía. Antoine César-san, que también estaba comiendo, miró su propio cuerpo. Como se esperaba de la carne del rey orco, mi fuerza se recuperó de inmediato. Bueno, me alegro de haberlo conservado. Con esto, creo que podemos irnos de inmediato. Gracias al pensamiento rápido de Meiko, Iris-san pudo recuperar sus fuerzas. No estaba particularmente consciente de ello, pero me alegro de que hayamos usado los ingredientes de la caja de artículos. Entonces Luna, que tenía un bocado de sopa de miso, abrió los ojos. ¿Qué es esta sopa? Hice algo mal. La reacción de Luna hizo que Meiko preguntara ansiosamente. Al ver la reacción de Meiko, Luna continuó apresuradamente. Ah, no, no había nada malo en cocinar. Esta sopa de miso. El sabor de la sopa ciertamente no me resulta familiar, pero es delicioso. Así es. Yo tampoco lo había probado nunca antes. Pero es muy reconfortante. Lexia-san tenía razón. Había algo muy reconfortante en la sopa de miso. Pero, entonces, ¿qué tiene de malo? El problema es la carne que contiene. Como dijo Luna, esta vez había carne en la sopa de miso. Todavía no había tocado la sopa de miso, así que no sabía a que sabe. ¿Qué es esta carne? Es tan delicioso que hace que la carne del rey orco tenga un sabor confuso. Eh, me sorprendieron las palabras inesperadas. Eso es porque la carne del rey orco también era muy sabrosa, hasta el punto de ser impresionante. Y ese tipo de carne tiene un sabor turbio. Tomé un sorbo de sopa de miso, sintiendo que las palabras de Luna eran exageradas. Mis ojos se abrieron en ese momento. ¿Qué, qué es esto? Pensé que parecía cerdo, pero no lo era. Si bien la carne de cerdo era mucho más ligera, esta carne tenía un sabor único e inmediatamente se extendió por mi boca. Pero no estuvo nada mal. Más bien, estaba demasiado delicioso. Yo, Meiko, ¿qué tipo de carne es esta? Cuando pregunté sin pensar, Meiko respondió sorprendida. Veamos, es la carne del rey jabalí de mitril que me dio el maestro. Ah, al escuchar las palabras de Meiko, quedé convencido. Si no recuerdo mal, obtuve algo como carne del rey jabalí de mitril como objeto tras derrotar al rey jabalí de mitril. También escuché que la carne tiene un sabor y olor extraños, pero una vez que la comes, quedarás cautivado por su sabor. Después de probarlo, pude entender esa explicación. La carne estaba muy buena. Si bien quedaron impresionados por el sabor, Lexia-san y los demás se sorprendieron aún más que cuando comieron la carne del rey orco. Rey jabalí de mitril dices. Es un monstruo que no ha sido derrotado en los últimos cientos de años. Nunca pensé que comería la carne de un monstruo así. Delicioso. Mientras Luna estaba a punto de darse por vencida, Yuti continuó comiendo sin ninguna preocupación en el mundo. Dado que la carne del rey jabalí de mitril se obtuvo originalmente durante mi entrenamiento con el maestro Usagi, Yri-san, que también era santa, disfrutó su comida con mucha calma. Bueno, ahora que hemos comido hasta saciarnos, vamos. Después de disfrutar de un breve descanso de esta manera, una vez más nos dirigimos a la guarida de Chu. Ok, llegó el momento de nuestro protagonista ir a buscar a Chu. Sin embargo, ¿será que se encontrará en ese lugar? ¿O es simplemente una trampa? ¿Qué piensan ustedes? Estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Pero por mientras, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, Gutenberg.